hoy te queremos presentar un vídeo sobre los pasos que tienes que seguir para empezar tu negocio de importación es crucial elección correcta del producto que vamos a importar te recomendamos identificar un producto con una demanda insatisfecha que no esté siendo cubierta actualmente por otros importadores por ejemplo si importa celulares los márgenes de ganancias no serán muy altos porque las compañías de celulares los traen a mejores precios inclusive los venden subsidiados en este rubro mejor sería enfocarse en los accesorios como cobertores con opción de recarga teclados con bluetooth lentes de zoom por nombrar algunos cuanto más exclusivo y escaso de producto mayor será la oportunidad de tener mejores márgenes de ganancia en base a la experiencia de nuestros alumnos emprendedores en los años recientes hemos identificado las siguientes categorías de productos con potencial importador equipos tecnológicos modelos no comerciales de celulares tablets y laptops así como todos los tipos de accesorios que los acompañan tienen una gran demanda en el público joven clientes que tienen el hábito de comprar por internet con lo cual también podrías venderlo a través de un sitio web promocionarlo en una página en facebook o en portales como mercado libre o el x line o entre otros páginas como aliexpress o dial stream ofrecen una gran variedad de accesorios para vestir como relojes correas dulceras billeteras carteras entre otras opciones con una gran oferta de modelos y precios bastante reducidos en una relación de 1 a 3 en comparación con los precios de ventas en el perú permitiéndote un interesante margen de ganancia alimentos y bebidas hay una tendencia creciente por parte de los consumidores peruanos en alimentos y productos de otros países para incluirlos o posicionarlos en nuestras cocinas y restaurantes hemos visto con mucho éxito la colocación de productos del exterior como licores snacks condimentos conservas embutidos y otros productos por parte de muchos de nuestros antiguos alumnos importadores instrumentos maquinarias y equipos especializados ya sea para el sector industrial minero financiero médico entre otros puedes encontrar un nicho de mercado interesante al convertirte en distribuidor autorizado de algún tipo de producto del exterior especializado para una industria en particular un buen contrato de exclusividad con la marca del producto un excelente servicio post venta con tus clientes locales y capacidad de financiamiento serán requisitos para que tengas éxito en este rubro averigua si existen requisitos de importación si eres un nuevo emprendedor te recomendamos escoger productos con la menor cantidad de requisitos y trámites existen productos como los alimentos y medicinas que por su naturaleza tienen fuertes regulaciones para su importación y cuyos costos sólo pueden ser cubiertos por grandes empresas importadoras el listado de mercancías restringidas así como los trámites de importación las puedes encontrar en la página de buce ventanilla única de comercio exterior en este portal se centralizan muchos de los trámites de importación de diferentes entidades como digesa digemil senasa ministerio de transportes y comunicaciones produce entre otros en el portal de buce con tu clave sol creando una nueva cuenta puedes presentar de manera electrónica muchos de los documentos de importación exigidos definir los estándares y requisitos mínimos antes de buscar proveedores debes tener en claro las características específicas del producto que vas a importar es una buena práctica preparar una ficha técnica con tus requerimientos a la hora de pedir cotizaciones